Dios bendiga a los Estados Unidos de América. La Oficina Federal de Investigaciones FBI, que realizó una búsqueda en la residencia de Delaware del presidente Joe Biden, se presentó como un regalo a los miembros políticos del Partido Republicano. Mis amigos, la Oficina Federal de Investigaciones inició una investigación el día de hoy, sobre uno de los activos del presidente Joe Biden, según lo que su asesor legal describió como una búsqueda preestablecida que podría haber revelado documentos, confidenciales adicionales. El 12 de enero, los agentes iniciaron una búsqueda en la casa de vacaciones ubicada en Rojovath Beach, Delaware, y encontraron documentos clasificados dentro del garaje de la residencia del presidente en Wilmington, Delaware. Posteriormente a la investigación de la residencia de Wilmington, se hallaron documentos adicionales una semana después. Patriotas, el Departamento de Justicia participa activamente en una investigación integral y oportuna, y estamos comprometidos a brindar todo nuestro apoyo y cooperación durante todo el proceso. Más detalles estarán disponibles cuando concluya la investigación. El presidente Biden declaró su compromiso con el seguro manejo de materiales clasificados y que se colocaron en un garaje seguro. El mismo día, el fiscal general Merrick Garland anunció el nombramiento del fiscal federal Robert Ford como asesor especial para investigar. Los republicanos cuestionan persistentemente la fuente de los documentos y alegan que la administración no está, siendo franca. Remani afirmó que el Departamento de Justicia no puede acusar a Biden mientras sea presidente, y es poco probable que lo haga cuando deje el cargo debido al hecho de que tanto Trump como Pence también han estado implicados en el mal manejo de documentos clasificados. Y tú dime qué opinas.